¿Cuál es la cirugía de la Almería en la cirugía mínimamente invasiva? Uno de los puntos fuertes de la cirugía de Almería sin duda es la cirugía mínimamente invasiva. Cualquier abordaje que se realice no solo la realizamos por pequeñas incisiones con la repercusión que ello lleva en el paciente. Son técnicas que el confort y la recuperación para el paciente son mucho más importantes, mucho más beneficiosas para ello. Y lo que implica también mucha menor instancia hospitalaria con los resultados iguales o mejores que con la cirugía convencional. Para ello sin duda la aportación de nuestro hospital en cuanto a las nuevas tecnologías es fundamental. Sentimos el apoyo de nuestro hospital. En cuanto a la tecnología que disponemos, disponemos de esas tecnologías de última generación, en cuanto a materiales endocortadoras de última generación, en cuanto a materiales aproposcópicas de última generación, y que todo esto hace que la cirugía laparoscópica mínimamente sea para nosotros más confortable y para el paciente también mucho más. ¡Gracias!